Le agradecemos que nos dieron ellos la oportunidad también que vengan a nuestra sede, que nos solicitaron, y que en cual van a informar porque hay mucha gente que todavía no sabe sobre el sistema de cuidado y lo que abarca el MIDE y el BPS, ya que les paga ellas unas horas un cuidador para aquella persona que está descapacitada y es que hay que hacer los trámites. Entonces él mañana va a venir a hacer una charla abierta con lo que sea toda la zona, por eso invitamos a todos aquellos, los más cercanos que todos que puedan venir, tanto Ciudad del Plata como Punta de Valdés, como Colonia Italia, todos los que estén más o menos alrededor, que mañana quieran hacer una consulta, quieran saber algo sobre el sistema de cuidado, que tengan a una persona enferma en la familia, que ya hayan empezado a hacerlo y todavía no lo han terminado de concretar. Bueno, es el momento de que puedan preguntarle a Julio Vango, el secretario general y el director del sistema de cuidado, para que sean más informados, que para eso viene para tener una charla abierta con toda la zona, ¿viste? Cualquier tipo de información, recordar que el sistema de cuidados incluye, bueno, también a la primera infancia, a los jubilados y pensionistas, personas discapacitadas. Sí, 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 incluye a todo, incluye a todo, que no hay problema, está dentro del sistema. Por eso quisiera que, ya que ha venido mucha gente, nos han consultado y nos han preguntado, le hemos mandado al BPS, nos hemos mandado como a Mides para hacer las cosas, es la oportunidad ahora que tienen de poderle venir y consultarle al hombre, ya que viene él, bueno, que le consulten a él porque él para eso viene, para explicarle a todos en qué está y hay unos nuevos métodos también, una nueva forma de cuidado también y cómo se van a pagar, que él mañana las va a explicar. Y todo aquel que tenga oportunidad, que sea cuidador o no esté en alguna capacitación, que también aproveche y venga mañana y ya con eso se van a informar mejor y ya se le da la oportunidad que nosotros, muy agradecidos que tomaron la situación, que para eso está y que nos den la posibilidad como caso de este sentido que se puedan utilizar la sede para que se pueda informar a todos en general. A los jubilados y a todo aquello de niños, chicos, de capacitados, de mediana edad, de todo, para todo eso viene y es para todo el sistema de cuidado y que mañana vengan a saber para que entonces queden todos bien sabiendo en qué medida pueden tomar las cosas y qué paso pueden dar para poder seguir haciendo los papeles y a dónde pueden llegar para poder conseguirlo. Es desde las 15 horas, ¿no? Este viernes. Exactamente, desde las 3 horas en adelante, 15 horas en adelante, lo esperamos a todos en la sede porque ellos vienen y ya podemos aprovechar para que todos hablen con él.